Gracias Señor No me dejes, no me olvides Tierno salvador Muchos gozan tus Mercedes Oye mi amor Cristo, Cristo Hoy de tu mi voz Salvador tu gracia dame Oye mi amor Cristo, Cristo Hoy en tu mi voz Salvador tu gracia dame Oye mi amor Oye mi amor Señor Se atendió tus oídos A la voz de mi amor Señor Oye mi amor Se atendió tus oídos Atendo a la voz A la voz de mi amor Rey mío Rey mío Oh Dios mío Porque a ti lloraré Rey mío Oh Dios mío Delante de ti lloraré ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, el 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 poder de Dios El Evangelio es 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 poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios El Espíritu Santo Ayúdame, 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 el Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame con su poder, ayúdame con su poder, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Maestro Sáname, sáname Sáname con su poder Sáname con su poder Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Sáname con su poder Ayúdanos Señor Ayúdanos 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 Señor